La cognición social es una disciplina que tiene como objeto de estudio los procesos cognitivos, lo que son explicados en varios capítulos de este libro, pero haciendo foco en su valoración social. Es decir, en nuestra vida cotidiana nosotros nos enfrentamos a un montón de información que va a ser valiosa para nosotros desde el punto de vista social. Por ejemplo, al salir de casa podemos fijarnos en un cartel que han puesto en la portería de nuestro edificio, podemos cruzarnos con un vecino y decidir saludarlo o no. Nos pueden llamar la atención las fotografías que publican los diarios. Todas estas instancias implican el procesamiento de información que se produce de forma automática y sin que nosotros seamos plenamente conscientes. La cognición social trata de analizar estas claves perceptivas y cómo éstas pueden influir en nuestros juicios sociales y también cómo nuestra perspectiva social puede influir en la forma que nosotros percibimos. Lo interesante de las instancias que estudiamos aquí es que ocurren en momentos muy breves, de unos pocos milisegundos, incluyen variaciones de estímulos que pueden ser muy pequeñas, variaciones de milímetros, del movimiento de algunos estímulos que pueden ser también casi imperceptibles, pero que pueden tener implicancias en las valoraciones sociales que pueden ser relevantes. Por ejemplo, si un día salimos de casa hacia la parada del Omnus y cuando estamos llegando vemos que entre dos coches estacionados aparece un color que a nosotros nos llama la atención y es importante para nosotros, eso podría indicar que está por pasar el Omnus que nosotros nos tenemos a tomar y hacernos que nosotros nos apuremos y hasta corramos para tomar el Omnus. Y lo que ha sucedido aquí ha sido un procesamiento de información que ha sido privilegiado porque eso era importante para algo que es habitual en nosotros. No nos hemos detenido a analizar concretamente qué era lo que veíamos, sino que nos guiamos por algo que duró unos pocos milisegundos, que puede haber sido casi un destello. Aquí estamos hablando de algo muy básico como puede ser la percepción de objetos. Pero luego también puede pasar que si nosotros tuvimos suerte y alcanzamos el Omnus, en el momento de subir la escalera algo nos puede llamar la atención. De repente se trata de que quien conduce es una mujer, algo que si bien es cada vez más frecuente no es lo más habitual. Y puede ser que nosotros nos hayamos dado cuenta sin reparar detenidamente en quién conducía, sino que algo nos llamó la atención. Esto es porque los seres humanos tenemos privilegiado la percepción de movimientos biológicos y a través de esto podemos detectar especialmente el género de la persona. Luego cuando nosotros nos sentamos en el Omnus, podría ser que el hecho de haber visto que conducía una mujer, si nosotros tenemos interiorizado el prejuicio de que las mujeres manejan peor, podría ser que nuestra experiencia en el viaje del Omnus estuviera marcada por una sensación de riesgo, cuando en realidad podría ser que ese viaje no se diferenciara nada a otro viaje que tuvimos a lo largo de la semana. Y podría ser que nosotros llegáramos a nuestro trabajo y comentásemos que tuvimos un viaje en el cual casi chocamos. Y puede ser que comentásemos eso tanto cuando estuviésemos bien presente que quien conduciera a una mujer y que ahí estaría operando ese prejuicio, o podríamos incluso haber olvidado que conducía a una mujer y tener esa opinión sesgada, digamos. En este caso hablamos de un sesgo implícito. Desde la condición social podemos estudiar en qué condiciones la visión de otra persona nos puede dar las claves para que nosotros identifiquemos que se trata de una persona de un género o de otro. Cuánto tiempo hay que mirar, cómo tienen que ser los movimientos biológicos que me permitan a mí detectar que se trata de un hombre o una mujer. Y luego también cómo esa visión va a afectar las actitudes de la persona. Por supuesto que aquí va a importar qué tipo de creencias tiene esa persona y también las características del contexto social en que esta actividad se desarrolla. Y es por esto que la cognición social se vincula a otras disciplinas que también abordan en los fenómenos sociales como ser la psicología social, la sociología, la antropología, otras disciplinas que hacen el foco en los mismos aspectos pero desde una perspectiva más holística. Justamente la cognición social es la disciplina que permite establecer el vínculo entre instancias perceptivas muy breves y aspectos más generales del mundo social. Estos procesos cognitivos de los que hablamos también están presentes en las interacciones sociales. Por ejemplo, si una persona llega a su trabajo y le presentan un compañero nuevo va a comenzar una conversación pero al mismo tiempo va a realizar una lectura de distintos atributos de esa persona que pueden ser el aspecto que tiene la persona, el corte de pelo, la ropa que viste pero también la gestualidad, la manera que se expresa y las cosas que dice. Todas estas cuestiones al momento de la interacción están siendo encajadas en preconceptos que tiene la persona que pueden ser reforzados o ajustados. De qué forma nosotros almacenamos, codificamos y recuperamos estos preconceptos que nos sirven para categorizar a las personas también es objeto de la cognición social. La cognición social también se nutre de las neurociencias. Hay evidencias empíricas que demuestran que en el momento de percibir un objeto, una persona o una acción se desencadenan procesos cognitivos que involucran áreas cerebrales encargadas de distintos aspectos que pueden ser emocionales, sociales, semánticos o incluso motores. Es por esta razón que cuando nosotros percibimos un objeto o una persona no vamos a tener una idea abstracta y neutra sino que siempre vamos a activar la carga social que ese estímulo puede tener aparejado. Uno de los aspectos interesantes que tiene esta disciplina es que variaciones muy pequeñas de estímulos que pueden tener que ver con variaciones milimétricas en la forma o variaciones en la velocidad de un movimiento pueden afectar la construcción de un juicio social. Estos mecanismos de los que hablamos están presentes en muchas de las actividades de nuestra vida y son los que permiten que tengamos esos comportamientos fluidos y espontáneos que caracterizan a la conducta humana. Al mismo tiempo van a dar lugar a la construcción de la trama que luego va a generar nuestra visión de mundo. El objetivo de la cognición social es poder acercarnos un poco más a esos bloques constituyentes.